No, la ETA, de aquí, de aquí, de esa, de esa, de la montaña Ah, vale, 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 vale ¡Hostia, que está aquí! ¡Antoni! ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! ¡Ahí es que no está! Bueno, chavales, no sé vosotros, pero yo estos días de Navidad que he estado viciando mucho Quizá me tiraba una tarde jugando a Creative Y no encontraba ni el XM8 dorado ni la minigun dorada De verdad os lo digo, no os lo digo como por decir para hacer el vídeo ni nada de eso Os lo digo totalmente en serio, o sea, son dos armas que me cuesta encontrar muchísimo Abro muchas auroras y no me salen Abro muchos drops y tampoco me salen Entonces, a mí lo que me sale mucho, obviamente, de la AK y la SCAR, obviamente mucho Pero lo que me sale mucho en los drops y las auroras son snipers, lanzagranadas y lanzacohetes Pero esas dos armas, no sé si es que hay menos probabilidad de que toquen o algo, ¿vale? Me gustaría conocer vuestra opinión, en verdad, en los comentarios De si a vosotros también os sale con poca frecuencia estas dos armas Pero bueno, en esta partida consigo encontrar las dos Y vamos a ver sobre todo la minigun, la minigun dorada en acción Los deleteos que pega, de verdad, está muy rota esa arma Así que nada, no me enrollo más Dejar un buen like si os gusta el vídeo Suscribiros si aún no lo estáis Y vamos para allá ¡Ojo! XM8 nomás cae, loco, eso sí que es suerte ¿Qué pasó? ¿Se te ve bien? Eh... sí, sí, sí No, pero que yo estoy jugando, eh Porque yo estoy jugando aquí ahora O sea, yo eso lo haré luego Claro, claro, claro En superior, porque si tú pones los FPS, los fotogramas en bajo Se te va a ver a 10 FPS Sí, 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 sí O menos Sí, sí, sí Bueno, voy a caer cerca de ti, eh Porque yo no sé si hay gente, eh Ah, sí, sí, hay uno Déjame eso, uno en la casa Sí, sí, algunos hay, algunos hay Yo he visto algunos, sí El fuerte Ey, este no es vos, creo yo No, no es vos Dale, 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 dale Está bien de la aurora Uno menos, eh Pero, ¿cómo me sigue dando, loco? Yo no sé si tengo lag o algo, por ejemplo Sí, vale, los ve, los ve A ver Se han tirado para atrás, creo, eh Ah, no, míralo, míralo LOL ¿Te lo haces? Voy para allá Del tiro No sé, yo me maté a... Le va a ir la vida a uno, Roy Roy murió ese, eh El otro abajo Me dispara a otro, tío Me dispara a otro Por atrás, loco Él me atreve a matar Ya no tengo material, eh Sí, sí, tranqui A ver si me lo fundo este ya Vale, fuera Pero falta el que es fuera de 120 Sí, sí, sí Sí Ese pendejo me está dando A ver, a ver Si lo veo No me parla Aquí me he hecho Ah, lo vi, lo vi, lo vi Está... Ah, pero que yo está... ¡Con razón! Yo estoy descargando un capítulo De una vaina, ¿verdad? Ah, pues no tiene ni escudo ese, eh Le di un tiro Solo uno y no tiene escudo Está Y yo coñique que está tan lento Ahora sí se me va a ver Ya, ya Es que yo estaba descargando algo Una serie, eh Joder, hasta de... Capítulo de una serie No me di cuenta ¿Se te descarga solo eso? Con razón Yo ponía una para y me seguía dando Algo raro pasa ¿Dónde está? En 150 Una estructura azul en el molino Está un poco en la mierda ese tío La verdad Se está curando Ya no asoma ¿Dónde está? Otra estructura azul Que hay aquí Esto es nuestro Esto es nuestro Es que el tío está lejos Está en el molino Arriba de 150 Sí, ya lo vi, ya lo vi 29, 29 29 Está en la mierda ya Yo tengo saltadera ¿Qué tú dices? Yo también, yo también Yo salto ya Vaya que vamos Tú saltate Sí, sí, sí Se tiene que estar curando ahora mismo Si no lo hace Está muerto Y si lo hace también Así que Vamos ya La minicun Sí, sí Va con el chupa chupa, eh Ahí, ahí Tú vale eso Se cae Ahí está Bueno, bueno A ver Bueno, creo que voy a volver Para atrás Porque hay la de escudo Me he dejado la de escudo Para atrás Voy a volver Hay tu un bolo Aquí atrás Sí, hay gente Hay gente Allá abajo Se ha tirado un guiado Fuera No Se lo comió un cohete Ese palo Sí, sí, sí El cohete Enterito, eh Se lo comió No nos dio chance O sea, ese cohete Me va ya de aquel lado, eh Ya, no le di ¿Dónde fue que le tiran ese cohete? Eh, no Ya lo matamos Ya lo matamos Al del cohete Estaba aquí Lo matamos ya Ah, ese fue Que le tiró el cohete Sí, sí, sí El que matamos justo aquí Sí, sí Ya queda muy poca gente Voy a saltear Y otra vez Uy, en verdad El que ha muerto Ah, mira Y otra ahí en el puente Creo Sí, hay uno en el puente Ahí está Yo no sé si es un bug Eh, por atrás Hay dos, hay dos Por atrás Hay dos, hay dos Sí, sí Son dos, pero Está uno de vida, eh Vale, ese te lo ves Uno menos, eh Parece que son un poco amarillos Creo, eh Lo mueres, eh Dame cubrieta, tío Quiero materiales Ahí se los quito A uno de ellos Aquí hay una escuda Si quieres No, sí, sí Dame a coger la cajita Adiós chupa chupa ¿Qué le has cambiado por el quema quema? Ah, no, no, no La pista Yo tiré el chupa chupa ahí Sí Uy Justo salto para ir para zona Y me meten en esa mierda, tío Velo aquí al guiado Deja, déjame Lo igual es ahí por la escopeta Como yo estoy usando menos la escopeta Voy para allá Ahí murió uno ya Pues no tengo ya para saltar más Así que Si tienes tú Tengo cinco fichas Ven, yo voy a buscar a ese Porque va para abajo, eh Mira, aquí hay Aquí parece que Ah, sí, hay gente aquí, eh Están rompiendo Vale Voy para allá Uy, minigun Se comió la valla Bufo Tú estás loco Sí, sí, sí Se venía arriba, eh Bastante, creo yo No, ya yo sé Yo sé pelear a la gente con minigun El problema de la minigun Que la tiene Se lo olvida Que Que el otro tiene O sea, que puede construir Y se ralentice el movimiento De Pone lento, Len No será una trampa Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, eh En el molino Saltamos, eh Sí, yo le tiré la mía Fuera el molino Para que dije Por culo Ahí, ahí, ahí Mira, que me dio como quiera, eh Yo lo estoy rodeando A ver si lo pido por el lado Sí, sí Dale, para yo ir subiéndole Con un trampolín Dale Dale ¿Le di, le di? Vale, ahí, sí Bueno, bueno Déjame saltar mejor Yo no voy a gastar más materiales A ver este Madre mía, loco Este tiene el toque Tiene escudo para ti también Oh my god Así que bien Tiene para saltar, eh Sí, sí Y tenemos otro en frente Me está tirando cohetes, eh Ajá Lo voy a rodear, eh Dale Yo quiero ver el sesión más Que tengo el que se me ha hecho legendario Y lo puedo hacer Me veo, me veo Yo no sé cómo Por ahí sabe que yo estoy aquí, eh Uh, noventa y nueve Le saqué Vale, 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 vale Todo está en que asome Todo en todo, eh Vale, vale, vale Estoy tirando cohetes Voy a ir para allá contigo No, están los dos dados Están los dos dados Están los dos ahí A los dos le di yo Buah, me tiré a uno, eh Pero ahí falta el otro Sí, sí, sí Me va a rematar, eh Están los dos pegados de vida, eh A los dos me los comí con el aguijón Ten cuidado Que tiene la escopeta, eh Es bueno, es bueno ahí A los dos le repartí a la aguijón Mierda, Doc ¿Y dónde está? Ahí va, Doc Vale, vale Vale, vale Eran buenos estos, eh El Shard Player ese Sí, sí, sí Está top 10 o algo así Eso sí Que yo le di bien al paso a uno Oye, que le quité el escudo completo El último que maté no tenía escudo, sí Ah, ya queda uno Ah, esto se acaba ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va Está en este, Doc Eh, mira el skin ahí Sí Es dorado Es legendario No, 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 no Pero lo voy a pillar igual Vamos, ultial Está todo guapo, tú Joder A ver si Esa escalera ¿Qué escalera? ¿Abajo? ¿Había algo construido? La verde Esa verde ¿Esa es una escalera, Antoni? No, la de este No, la de este Aquí De aquí Esa, de la montaña Ah, vale, vale, vale Hostia, que está aquí Antoni Míralo ahí, míralo ahí Ahí va a su casa Ahí va a su casa ¿Qué le pasa? Ya, ya, ya Es verdad Era más o qué hacer Ni que flow, cabrón Flow, cabrón Flow, piedra, tío O sea Flow, piedra, tío Madre mía Es que encima me pongo a construir En su cara Y no se entera, ¿sabes? That's my best friend